Holanda, Austria, Rusia, España... ¿Alguien más se suma? Yo tengo un pacto de no agresión contigo. Yo te lo digo eso. Defenderemos a nuestro aliado. El emperador agradece... ¡Palpatine! ¿Qué emperador? Ah, que eres imperio británico. Agradece, por supuesto, los esfuerzos alemanes por poner en su sitio a un otomano que ya se está pasando. Tío, Ruso, gracias por comerte arriba. Ahora todo el comercio del Báltico va hacia Lubeck. Pensaba en ti, tío. Oye, el máximo límite de unidad religiosa es 120. Es 100. Oye, la gas. La gas. ¿Cuántas sobre extensión tengo? Ah, la gas. Sí, 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 perdón. ¿Cómo decir que sí? ¿Cuántas sobre extensión tengo? Vale. No, yo. LOL. ¿Cómo si nos importa eso, volvo? ¡Wow! Chavista torriquio, ¿eh? Bueno, ahora vuelvo. Tengo ganas de ir a ver. Guarda, tío. También, tío. ¡Guerra! ¿Tú cuándo vas? Tío, yo... Ahora ya lo has dicho. ¿Con que me ponga el vello de los brazos de punta? O sea, te ponen los pelos de los huevos de punta y has triunfado. Tendremos un problema ahí en Puppywater. Ay. Qué lástima que al final no has cumplido lo que dijiste. Sí, lo voy a cumplir. Una cosa no quita la otra. Sí, pero entonces... Pero ya no vendrás a verla. Sí, creo que voy a ir. ¡Uh! Cuando estará... ¿Qué es esto? Pues yo que sí. ¿Qué me sale? Ah, vale. Ya entiendo. Estará seguro que más de un mes está, chavis. No. El que es A, ya lo iréis viendo. Aquí no se dice nada. ¿Pero va a haber blog o no va a haber blog? Va a haber... ¡Buah! A ver la de blogs. Va a ser mayor C. Pues tú haz blog. ¡Qué manía! Es que el Arax es que es un poco pesadete. Sí, es bastante cansino. Pero yo creo que es la edad con el tiempo... Sí, sí, la edad. La edad. Tío, estoy en la edad del pavo. ¿Qué esperabais? Es que tienes la... Tiene que decir cosas. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Ojalá aquí. Ojalá fuera el mayor C. ¿Eh? Ojalá. ¿En qué sentimos? ¿En qué sentimos? No sé. Era por tocar los huevos. Por cierto, hoy subí allí un capítulo del MP. ¿De qué MP? De esta y duré 17 minutos y no he encontrado a la otra parte, tío. ¿Y dónde estaba? Es un desastre, ¿sabes? No, tío. El resto ya está autorganizado. ¡Ay, Dios! Sí, Avenger. Me acuerdo de eso. Tío, me encanta esta repartición exacta. No, dije... Dije de él... Dijimos el DoAV, ¿no? Te acabo de ver, Suecia. Eh, Rusia, ¿por qué te has metido ahí tan... Ah, bueno, oye, pues si me dejas todo eso... Uy, ya me tiene Estocolmo ahí de manera más fea posible. A la de lo que si no te va a dar más juegos. En realidad lo feo que se va a quedar. ¿Luides por Gerard? ¿Avenger? ¿Luides por Gerard? De una provincia que tiene, que es Haisalm. Persia. De Persia, pero es que no... O sea, es que no termino de ver lo que me quieres decir, tío. Te lo escribo. ¿Dónde tiene la capital este, tío? ¿Dallas? ¿Dallas? Dallas, Nueva, Tennessee. Dallas, coge. Oh, puedo establecer protectorados. Me siento profesional. Juro. Si no, quedamos en el lindo para ti, ¿no? Ah, bueno, vale. Sí, sí, eso, todo tuyo. Esto lo verde que está Europa. Entonces, el imperialismo. Casus Belli sale en la tecnología 22. ¿Te has cargado Gerard Arca o qué? Mira... Mira... El lindu es totalmente diferente. Bueno, sigue robando... Oye, cuentan las leyendas que la alianza que tenía Rusia con Persia era mentira. Ah, ya entiendo por qué... Ah. Vale. Ahora mola. Rusia se bajó los pantalones. Me pregunto si Rusia algún día pensará... Tener pies al otomano y dejar de repartir países. Una serie al 91% y no acaba. Pues si en eso. Pero para qué Arce? Me está matando. Tío, Dagabón, ¿qué coño haces? O sea, le declaras la guerra mal y no te quedas sus provincias. Juntos Dagabón, ¿eh? Marito Dagabón. Dagabón, no está encima de Persia. No está encima de Persia. Ay, Dagabón, Dagabón. Ya de todos modos, creo que la siguiente MP que juguemos hay que meter un Persia, ¿eh? Muchas MPs lo hacen y... Hay que meter un X-Dimea y que conquista el mundo, tío. Persia... Persia temoridad. Persia no, Persia no. Un Team Uriah bien hecho balancea también. No, pero no tanto. Es desequilibrante. Persia, si lo hace bien, ganan a Otomanos y a Rusia fácilmente. Pero y sí, ¿eh? Y sí. He perdido el colonialismo Casus Belli contra España. ¿De hecho? ¿Por qué has perdido el colonialismo Casus Belli? Somos muy amigos. Es que para qué voy a conquistar el arcán, tío. Es mierda. Hombre. Se me acaba de ocurrir una buena razón. Hola, ¿o qué? Que feo, tío. Tío, o sea, es feo de cojones. El que es feo. Teo, ¿cuándo te vas a nexionar, Jack? Lo iba a hacer ahora. Eso sí que es feo. ¿A qué le diste el basario? O por el... Is Colony. Le gusta el core. Bueno. Veo. Entonces... La lancia está completa ya. Nanananana. Joder, pues Provencia era buena provincia, ¿eh? 914. Joder, 6. El periodo español invirtió mucho dinero en esa provincia. Bueno, en toda España, ¿no? Buen nivel de vida. Nivel de vida español. Vamos a desplazar algunos monitores rusos. A ver quién... A preguntarles a los provenzanos con quién se viven mejor. A ver, ¿qué te dicen? Esto con Chávez no pasa. Esto con Arce no pasaba. Yo con la seta. Mira, va a sonar mal decirlo, pero... Ya, ya es prohibido a los habitantes coger setas. No, al contrario. Quiero que las recolecten. Bueno, ahí vemos cómo está acercando posiciones. ¿Qué se hace con los arcistas? No. Son setas, tío. Asúmelo. Te las comes y ya está. ¡Fulo! Como tú... ¿Qué país es este? ¡Fulo! Yo golpeo como se me ha independizado. No me ha salido. ¡Fulo! ¡Fulo! ¡Qué feo! Ah, y encima no le ha quitado casi nada... No sé, ¿qué coño está haciendo? O sea, os juro que no entiendo cómo se me ha independizado Fulo. Pero a ti solo no. También a Arce. O sea, también a Chávez. ¿No? No, a ver. Es que esto no sé si es un error. Ok. A mí, en lo de los rebeldes... La barra de rebeldes no me salía. Como ya eran rebeldes franceses... ¿Cómo? Que se ha independizado. Un país en Mali. Pero... ¡Fulo! Sí. Oye, pues... A mí me interesa ese país, ¿eh? Yo te he visto con rebeldes. Os cuento lo que me ha pasado. Que esto, yo no sé si... Sí, sí, todo eso estaba lleno de rebeldes. Ya, pero a mí, en lo de los rebeldes, en la pestaña de rebeldes, no me salía que había rebeldes. Y como eran rebeldes franceses, te he dicho, los voy a dejar para que los mate Francia. Pero entonces, ¿por qué no se lo han vendado? ¿Y cómo voy a matar los rebeldes que están en tu territorio? Coño, porque se van moviendo. Sí, esos los he matado. Pero tus territorios no los he podido liberar. A ver, aunque era un ejército que estaba rondando por ahí. Esto está ahora en Dagbon. Rusia no ve con buenos ojos la intervención en Suecia de los partidos de los unidos. Mira ahora mi nodo. Pero si estaba todo eso totalmente errado. Ya, pero que no me salía la barra de rebeldes. Ya, pero... Eso estaba hablado desde hace 80 años. La repartición de... Es todo lo que te ha asaltado. ¿Y por qué? Yarka me están sacando... Espera, ¿habías hablado eso con alguien? Que no era yo. Yo en serio, no sé si ha sido un bug o qué ha sido, ¿eh? Es un bug. Le metió un mercadeo y no subía. Yo creo que es un bug, efectivamente. Lo de Suecia es un bug. Vale, nadie me ha hecho ni puto caso. Yo te estoy escuchando. Pero que... Yo creo que te... Bueno... Tenías que liberar los territorios. Es que... Lo que sigue es territorio a lo mejor no te ha salido... Es que no... Es que no me ha salido ninguno. Es que sí. Yo abría la pestaña de... De estabilidad donde los rebeldes... ¿Y qué te costaba enviar dos mil tíos? A ver, que yo quería que los matases tú. Pero no puedo liberar los... O sea, los he matado, pero no puedo liberar los territorios. Ya, a ver, los míos no, pero no voy a liberarlo para que lo vuelvan a reconquistar. Ah. Ah. Pues déjame un par de provincias para poder pasar entre mis territorios. Trax, que esto lo hablamos todo esto. Ya, pero es que... Tú me decías que querías Noruega. Claro, claro. Yo solo voy a coger Noruega. Ah, vale, vale. No sé, no tengo ningún problema. Noruega, Islandia y Suecia. O sea, y Groenlandia. Lo que me... Lo que me queda en la otra guerra. Lo que pasa es que el Casus Belli es imperialismo, entonces voy a por su capital y ya está. Vale, vale, vale. Que no te digo nada, tranquilos. Relaja, eh. Relaja la raja. Te pongas nervioso, tú. Chavis, ¿me puedes dar dos mil ducados, tío? No. Y mi... Pero alguien me ha escuchado. Sí. Todos. Todos hemos escuchado. No es que no ha hablado otra persona. De hecho, mira, ahora Chavi lo está conquistando para dártelo. Sí, vamos. No es que Chavi se haya aprovechado de la situación ni nada así. No, pero es que os lo juro que yo, no sé, me parece muy raro que le haya pasado esto. Ay, estoy jugando desde la cama y me duele ya el culo, tío. A mí me parece muy raro que no se le haya independizado nada a Chavi. Si eran rebeldes chavistas. Porque ya la había liberado. Es que yo lo he limpiado. Yo lo he limpiado. Ya, pero si esos rebeldes son tuyos. Sí. Había como 90 casas de rebeldes, si son tuyos. Por eso los estaba dejando. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Y a ver, y en cualquier caso, si me pudieran liberar algo, tendría que salir en la pestaña de rebeldes. Sí. Pues no me salía nada. Podrías devolverle el raise. Ah, tío. No, es súper fun. Joder. Es que te juro que no me salía nada en rebeldes. Tengo el... A ver, con la música, por favor. No sé quién lo está poniendo, pero... El disturbio nacional a... Y no me salía nada. Y, Trax, mira los rocos que te han salido, ¿sabes? Sí, ahora voy. El Prusso se acaba de tirar un buen triple, ¿vale? Bueno, venga, hostia, cuando nos cambiamos de tese. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay guerra? Que me invade en Prusia, ya, hostia. Bueno, pues cambiate el tese, pues para apagar la puta música. Dale, tío. ¿Qué pasa? Porque Poxáis... Que me han dejado guerra. Ella ha dado su experiencia, ¿eh? Pa' que te ayude. Aunque le... Le quita la mitad del límite. Venga, dale, venga. Que tristeza. En serio, a lo ver, mira la Wikipedia, ¿qué cojones ha pasado? Oye, tío, Trax, ¿te pausas o qué? ¿Crees que es un normal que es Larax, tío? Es que yo flipo. Bueno, bueno. Arce. ¿Qué? Te doy... Baguina. A ver. No, para que no esté... Para el coño, porque tienes un territorio donde estás separado. Vale, vale, hombre, sí, me lo tienes que dar porque estás separado, pero que... Os lo digo en serio, creo que ha sido un bug. A ver, te lo doy como muestra de buena fe. No, y además es que no puedes romper un país en dos. Pero si yo no lo he roto. Bueno, eso... Bueno, ya mentiré. Bueno, te lo puedo dar. Porque estamos de rivales. Yo creo que ha sido un bug, ¿eh? Se lo doy a... No. No, espera, creo que puedo... Ah, no. A ver, a ver. ¿Qué quieren exactamente de todos modos? Ah, no, a ver, a ver. No se lo veo un poco absurdo. A ver si puedo liberar el territorio, ¿o qué? No, no le veo el sentido, eh. Lo digo en serio. Porque es que si no, no me costaba nada matarlos. He creado un estado sujeto... De hecho, tenía ejército, alo. Ah, mira, Timbuktu y recibe la provincia de Baguina. Ah, no, pero es un protectorado. ¿Puedo liberar un protectorado? Sí. Vale, mira, se la doy al holandés de tomar por culo. Que sí he podido poder. De provincia. Holandés, tú estás de acuerdo, ¿no? Ah, lo único que como es provincia interior... ¿Bum? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? No puedo mover el... A ver, al ser una provincia interior creo que no vas a poder. Ay. A mí me sale que sí, lo que no sé si... Ah, bueno. Pues... Espérate. Y de todos modos eso, yo creo que es un buff, pero bueno. Que como tampoco estoy seguro, pues no... Sí. El problema es que ellos están viendo tecnología, tío. Me sale ok. Yo le doy, va. Madre mía, los ojos esos. Bueno, yo creo que voy a tener la primera guerra importante, ¿eh? Hace mucho. Eso parece. Me hace gracia, tío, porque querían que interveniera con el otom... Eh... Que atacara al otomano, ¿sabes? Y ahora mismo hacen. Es como... Vale, no sé qué pretendo. Igual por eso, tío. No creo, tío, porque... No sé. Yo creo que es por hacer el flip, oye. Igual me ganan, ¿eh? Pero... Oye, yo creo que se me ha buggeado, eh... Los Amir. Ah, no, vale, vale. Tío, le estoy metiendo a los Ulemas de la Mir. Ya cinco provincias cada uno y no me sube... Este límite que necesitan. No entiendo. No entiendo. O sea... Larax dice Rusia no puede sola, pero si no me está ayudando a nadie. En realidad Larax puede solo. ¿Qué te han salido a Revelex que estaba centralizando? Sí. ¿Te debería ayudar a Francia o a Holanda? Pero por qué están gilipollas Larax, tío? No entiendo. A mí de todos modos no me parece nada justa esa guerra, ¿eh? Prusia sola... Con su disciplina y tal, no tendría por qué estar ahí a usted. Nada, me va a hacer buen mundo destrozo. Pero bueno, es normal. A ver, me acabé de accidentalizar. De hecho, yo creo que han tardado incluso en atacarte. Por eso digo que Prusia solo te podría. Por eso, por eso. Si tuvieras el límite de antes, sí que le ganabas. Tú solo. Yo tenía una misión para ver las tropas que tenía y de repente me han quitado la misión. No sé, pues está guay de Suecia. Es que es el... Prusia en Viena. Claro, claro. Es que tío, el... El día en este, no sé, no cuida su país en la guerra. Bueno, ya han terminado las guerreras suecas. Me alegro. Un mundo mucho más rojo y bonito. Pues... Todos los modos ya pueden tener paciencia, tío. Porque joder. Se dio todo lo que hay que asediar. Lo bueno es que no tiene mucho ampower. Tú deja de que se arrepiente. Bueno, yo estoy trayendo las tropas tranquilamente. Es general de invierno. De oriente. Ya has tirado tierra quemada. Si tuvieras ideas defensivas, estarías de puta madre ahora mismo. Ya, Arce, tío. Pero he tenido que hacer otras cosas antes. O sea, sí, yo me iba a pillar ideas defensivas. Ey, le has tirado tierra quemada a los residuos. No he podido tirar tierra quemada, no tenía ni tropas. Es que por eso digo que lo han hecho bien. Yo ahí no tenía nodo. Ahora mismo está ocurriendo... Tienes que tienes permanente. Estaba por lo menos en cada fortaleza. Tramsan, ¿qué dices? ¿Plexum? ¿Qué? Tracks Zaragoza no puede caer, ¿eh? Eso no existe siquiera, así como... Tracks Zaragoza va a caer, seguramente. No, no puede caer. No, nada más. Pues voy a hacerlo. Es muy mal. El problema es que con la habilidad así yo que tiene el Arax, tú con tus fortalezas de nivel... Claro, tío. No aprovechas de... Tenía mejoradas las fortalezas, pero no tomo mano. Es que por ahí no esperaba un ataque hasta luego. Claro, yo es que llevo cuatro sesiones mejorándolas. Porque yo cuando llegué estaban todas esas dos. Me atacaba hostia y me reventaba, yo solo. Yo... Igual me ganan la guerra, tío. Pero yo les voy a hacer aquí perder lo de Dios, tío. O sea que si quiere... Lo toma, no tomar viena. De hecho, está Persia tomando viena. What the fuck va a tomar viena. Mira eso, tío. Es que a Orián es que no los will el país. ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? Lo que no entiendes, ¿cómo no? La Arax se ha caído. ¡Ahora! ¿Cómo es que tienen todas las fortalezas a usted? Claro, tío. Es que tiene bien al 3. Es que es la capital. Es que eso no lo entiendo yo. En fin. ¿Qué hacemos, respuestas? Pues... ¿Por qué se ha quedado la Arax? A ver, que habrá escrito en el grupo este. Se me fue el internet. Ahora vuelve. ¿Qué hacemos, resposteamos o...? No, terminamos aquí el MP. ¿Te imaginas? Ya nunca volvimos a jugar. Pues mira, si la IA se pusiera ahora, cogería la tropa y se iría por viena. La de Prusia. Ya. ¿Por qué no hacen eso? Es que no sé por qué. Ahora voy a contar las tropas que tienen. 60, 70, 120, 150, 180. 230, 270, 300, 320, castinen, tío. Oye, la moral... Prusia lucha bien, ¿eh? Pero Austria ahí se iba a ganar. Tiene moral, hijo de puta. Y da dos. Yo votaría que Francia u Holanda se metieran por el oeste. Se aprovecharan o algo. Sí, además se equilibrarían la guerra. A ver, me ha sacado unos 40 casos ahora mismo. ¿Qué? Pero a ver, no es que te saquen 40 casos. Es que cada caso yo vale como dos tuyos. Ya. Sí, aparte me ha sacado un techo y tal. O sea, que... Te metes con... O sea... Te metes con Francia. Es que fíjate, Arce, que aún no termine las de cantidad tampoco, ¿sabes? O sea, es que... Yo abogaría porque algún país... O Francia u Holanda que se metan. Yo, desde luego, si se mete Francia ya sabe que voy a estar neutral. Que no se preocupe por... Holanda, tú que tienes... Pero que le interesa ahí a Francia, ¿sabes? Ya, bueno, eso sí. Le interesa al otomano. Al italiano, al italiano le interesa. Al italiano, si puede ayudarte. Cran-san, ¿tú qué colonias tienes? Oh, bueno, claro. También se puede meter a Italia. Ahora que lo pienso. Yo creo que se lleve... Claro. Yo veo que se metan a Italia o el otomano. Pero vamos, que se pueden pegar invadiendo, ¿sabes? Que a mí me la suda. Yo me iré echando para... ¿Quitaria podría ahora...? ¿Podría aprovechar el asedio de... ¿Talimos? 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 Yo eso, yo... ¿Talimos o qué? Sí, yo he salido. Yo haría que alguien de...